En el siguiente video vamos a mostrar el documento de la iniciativa de la reforma constitucional, lo voy a leer. Este documento lo que hace es ir a un plebiscito para evitar la bancarización en Uruguay, o sea que los bancos adueñen del dinero de todos los uruguayos y se controle todas las transacciones y todas las cosas que hace un uruguayo, ¿no? Es un camino hacia la esclavitud total. Si no se evita la bancarización, el gobierno y los bancos se van a adueñar de todo. El gobierno va a saber todo lo que haces, desde que te subís a un ómnibus, dónde pagaste, cuándo te subiste, cuándo te bajaste, qué pagaste, qué no pagaste, qué comés, qué no comés, vas a ver absolutamente todo. Voy a leer un poco el documento de la iniciativa de la reforma constitucional. Bueno, dice el señor Presidente de la Asamblea General del Poder Legislativo, don Raúl Sendik, el abajo firmante ciudadano inscrito en el Registro Cívico Nacional, al amparo de lo dispuesto por el artículo 331, literal A, de la Constitución de la República Oriental del Uruguay, se presenta ante ustedes promoviendo la reforma constitucional, que seguidamente se articula, la que será sometida a la decisión popular en la elección más inmediata. Bueno, designa a los señores, a veces no les interesa, que son los que van a estar encargados de todo esto. Artículo 1, lo importante, lo importante del documento, artículo 1, agréguese al final del artículo 52 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay el siguiente texto. Lo importante de este documento es esto, está prohibida cualquier forma de bancarización obligatoria. Toda persona física o jurídica tiene derecho a operar con dinero en efectivo en todo tipo de transacción económica o financiera, cualquiera sea su monto. Lo que establece esto es la libertad absoluta de cada ciudadano. Uno puede pagar como quiera, si quiere con dinero o si quiere con tarjeta, ¿no? Si uno se quiere bancarizar después, es cosa de uno, ¿no? Seguimos leyendo. Le está prohibido al Estado establecer ventajas o perjuicios en función de que la persona física o jurídica opte o no por operar con dinero en efectivo. Lo que está pasando ahora, por ejemplo, con el boleto. Te obligan a pagar con tarjeta porque te sale más barato pagar con tarjeta que pagar en efectivo. Es una forma de que la gente cede sus libertades. Por ejemplo, la tarjeta de transporte te registra todo. Donde te subiste, cuándo te bajaste. Y a su vez te filma. Y estás cediendo libertades, ¿no? Artículo segundo. Agríguese al final de la Constitución de la República Oriental del Uruguay la siguiente disposición especial. La presente reforma del artículo 52 entrará en vigencia el día primero de marzo del 2020. Tal entrada en vigencia dejará sin efecto cualquier precepto de carácter legal, administrativo, judicial, contractual o convencional que contravenga este nuevo texto del artículo 52. Ninguna alegación sobre retroactividad tendrá validez para evitar la aplicación de este nuevo texto del artículo 52 a cualquier caso. Las instituciones bancarias y o de intermediación financiera y o emisoras de dinero electrónico no tendrán derecho a reclamos sobre daños, prejuicios y o lucro cesante alegando motivo en la presente reforma y o en la entrada en vigencia de la misma. Bueno, y por último lo que se pide vamos a mostrar ahí vamos a mostrar, ahí está el documento y lo importante que tiene que llenar cualquier ciudadano uruguayo puede ser uruguayo que estén en el exterior son los siguientes datos el nombre los nombres que tenga abajo los apellidos y la credencial cívica actual se coloca la serie y el número dato importante la firma tiene que ser igual que como está en la credencial cívica actual porque si no, no va a tener validez esto va a ir a la corte electoral y si no, no va a tener validez el documento lo que se hace con este documento se va a un plebiscito y si la gente vota afirmativamente se va a prohibir la bancarización obligatoria que es lo que esperemos que suceda gente de otros países también puede copiar este tipo de documento para modificar su constitución y por lo menos prohibirle a los banqueros internacionales que se adueñan del dinero de todos bueno, por último este documento lo pueden bajar de la página de la bancarización obligatoria lo bajan, lo llenan con los datos y lo entregan pueden entregarlo por ejemplo a Ciudadela 1258 apartamento 301 que es el escritorio del doctor Salles o a cualquier miembro de la comisión van a estar por todo recorriendo por varios lados y lo importante es llegar a las 500.000 firmas es lo mínimo pero se tiene que recaudar muchas más firmas porque siempre la corte alguna va va a echar para atrás o sea que yo diría unas 100.000 firmas sería lo ideal o si se puede triplicar cuantas más mejor siempre traten de imprimirlo en una impresora de buena calidad porque la corte va a buscar el pelo al huevo para defender a las instituciones bancarias entonces traten de imprimir el documento de la mejor calidad y de firmar eso sí es importantísimo firmar igual que como está la firma en la credencial ¿no? esto es un movimiento que lo hace la gente no tiene apoyo ninguno o sea incluso nosotros hemos metido plata en nuestro bolsillo para imprimir y que la gente firme y cada uno tiene que hacer lo mismo es su libertad la que está en juego cada uno tiene que comprometerse con la causa y luchar por su libertad y nada más